¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué me sirve la vida? Si ya la traigo amargada Yo la cambio por tequila Yo la cambio por tequila Para mí no vale nada Que van a secar el mar Que van a secar el mar Que van a secar el mar Para llenarlo con mi llanto Al cabo yo sé llorar Al cabo yo sé llorar Pero no más que me aguanto No quiero que usted lo piense No quiero que se imagine No quiero que sea un figure Que soy mal agradecido Pues ya, merito, merrajo Pues ya, merito, merrajo Pues ya, merito, merrajo Pues ya me dejó bien engreído Me voy para otros lugares Me voy por otros senderos Me voy por otros caminos Solito por la vereda Si quieren que yo la olvide Si no quieren que la quiera Díganle adiós Que me muera